¡Claro que no se le ocurra en el camino! ¡Claro que no hay papá! ¡Pasa con Denise! Vamos, pasa, dale. ¡Vamos, pasa Luciana! ¡Vamos, pasa! ¡Que se puede la que pasa! ¡Sacale el chode! ¡Sacate el foto! ¡Sacate el foto! ¡Vamos, vamos! ¡No puedes estar maldito! ¡Vamos, vamos! ¡No puedes estar maldito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Bueno! Ahí está, a ver, mirá, 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 mirá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?